Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal, el día de hoy les había prometido que les iba a traer video con este señor que tengo por un lado, que ustedes saben que es mi esposo El día de hoy les traemos ese famoso tag que es mi esposo me maquilla, no sé si él está listo, ¿estás listo? Eh, pues veremos a ver qué sale ahorita Aquí abajo ustedes no pueden ver, pero tengo un montón de cosas, bueno, cosas que para mí son muy, muy básicas, pero obviamente pues para un hombre que no sabe así como yo sé, pues quizás se le va a hacer así como que un batidero de cosas No le voy a decir para qué se utiliza cada cosa y está nervioso porque está ahí como que pegándole a todo, así que yo creo que sí tiene cuscús Vamos a empezar, vamos a ver cómo resulta, ¿crees que lo va a hacer bien? A ver, yo creo que sí, yo creo que sea difícil, pero veríamos Si quieren ver en qué termina todo esto, pues quédense viendo el video Ok, vamos a empezar Ok Yo no te voy a decir con qué vas a empezar, eh Tú sabes Bueno Empecemos por Estoy indeciso sin poner este Este ¿Qué es eso? Aquí dice Facial Sprite con aloe y hierbas, pero no sé que sea Estoy indeciso en poner este también Dice Makeup Finish Sprite Vamos por este A ver Y a ver Ok Después Después de ahí vamos a poner Vamos a poner este que se llama Infalible Bromade Este Y esto dice que dura 24 horas Entonces Vamos a poner En el dedo ¿Eh? En el dedo ¿En el dedo? ¿En el dedo? ¿En el dedo? Aquí vamos a solucionarlo Vamos a poner algo aquí 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 Y luego aquí Así Y vamos a poner aquí Y después de eso Después de ahí Vamos a usar esta cosa Esta se llama Esponja Ahí está Y después vamos a hacer esto Vamos a hacerlo así 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 Aquí Aquí Y cerrarlo ¿Lo tenemos cerrado? No, sí Pero así como O puñalo O puñalo Sí Y quede parejito O sea ¿Quién está maquillando? ¿Tú o yo? Ando buscando Bueno, entonces Sí sé que es Pero te van a analizar Pero Bueno Será que tú estás muy avanzada Y yo estoy al antiguo Pero ando buscando una cosa Que es para las pestañas Y que te la haces así Que es Que es como Como tiene patas de araña Pero no la admiro Que tiene patas de araña Ajá Y que le he visto Que muchas personas Muchas mujeres lo usan Pero no lo veo Entonces El rime Ándale Pero No sé si ya Si el nuevo rime Ahora ya no es como Yo lo miraba antes Bueno Bueno, vamos a hacer esto ¿Qué es eso? Ni nombre tiene Pero Lo pienso usar para Para algo Si era tu ojo Mira Pero no te rías Pues Ups Porque si no era Vería ni modo Aunque sentí que te fuiste Muy para abajo Veanme Bueno Vamos a intentarlo otra vez Del otro lado A ver que pasa A ver De este lado Si me funciona Dale Es que era así Ok Vamos a usar Este que se llama Carly No sé qué Carly Bailey O no sé qué Pero es este Vamos a Usar esto Es una brocha Y vamos a poner Este Entonces Este 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 ¿Ese para qué es? Según tú No sé Pues yo Yo pienso que este Va en el cachete Ah, claro Pero ahorita Me llamó la atención Este Que es de Mac Y esto Se llama Soft And Gaming O no sé qué ¿Rivera o qué? No, no sé qué es Oh, qué es para hacerte la cara finita Pues, no lo puedo abrir No, a ver A ver Como yo no sé pinturas, voy a usar la misma brocha Pero tienes más brochas ahí ¿Pero si yo quiero usar esto? Bueno, no A ver, si funciona lo que yo pienso que es para esto, a ver Pues no sé si es, pero En mis tiempos esta cosa no se usaba Pero hoy en día, uff, está mal No voy a decir nombres Pero, uff Si yo les contara el nombre de esto Si ando usando ahorita Machín ahorita Toda la muchachada ahorita anda Bueno, pues sí, pero Toda la muchachada Hay otra cosa Es que esta cosa no brilla tanto como los que yo he visto O no sé qué le harán Pero parece como si trajeran como un vidrio aquí Pero esto no parece como vidrio Pero sí, es lo que están usando ahorita Ya más, vamos a darle también una frente pa' ti Esta luz casi no tiene No tengo frente No Sí, babi, ya que huye toda Acá dijo, oh no, sí Bueno, pensé que era Pensé que era la labial así de los De como tiene forma de labial Pensé, pero no, es de ¿Cómo se le puede llamar esto? Pues sí ¿Labial líquido? Labial líquido Pero yo pensé que O sea, es que eran de esos que se le daban Sí, pues mira como aquí era Como tiene forma Pensé que era así Se llama Miss Missing First Bueno, esto se aplica así Hijo de su madre La neta La neta, qué perro No son pa' pintar, eh No manches Imagínate, mira Hijo de su madre La neta, qué La pintadora, no sé Bueno, era la de abajo Sí me quedó más perrona Pero mira, vamos a hacer algo Mira, Pimo, hazte la nariz así pa' dentro ¿Cómo? Así, así ¿Esto qué será? Oh, este es el que piden Oh, este es Iluminador Vamos a ocupar una buena mascarilla pa' quitarme esto Oh, ups Pune más técnicas aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? Este ¿Quién te peinó, Lulu? Ahora vamos a continuar con las pestañas Estas pestañas son de Ardell Y ok, empecemos a hacer esto Imagino que el... Donde sea cada una, imagino yo A ver, abrojo La mujer Irola A ver A ver Bueno, vamos a ver pa' qué es esto Es de Anastasia, Baby The Heroes Pero, nada más ¡Oh! ¡Pename, perro! ¡Vamos a hacer algo bien perro! Cierra tu ojo Mira Puro smokey eyes A ver Como tres años me ha durado esa pomada ¡Contigo! Ya casi somos los profesionales Usamos algo bien Para que dure toda la noche Ojalá y me compres una nueva Pues si le dan muchos likes Y lo ven muchas personas Claro que sí te lo voy a comprar, pero si no No va a funcionar este jale O este A ver, deja sacarlo Es que eso está quebrado ¡Oh! Pues con razón Dije yo pues Este No, entonces este no Allá está otro nuevo Andale Este es lo que yo andaba buscando hace ratito Pero pues si está quebrado Pues Pero pues ni Parece que no tiene nada Mira Así es esta Así es esta Así sí está Bueno Bueno Vamos a ver con las pestañas ¿Estas son las pestañas? Esas son las cejas ¿Verdad? ¿Qué más te podemos hacer, amor? ¿Qué me hace falta? Yo ya dijera Yo ya dijera que ya está lista para el baile Él dice que este 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 Y este Y este Son iguales Son iguales Son iguales Que es para lo mismo Ajá Digo que es para lo mismo porque como tiene el mismo color No, pues si tú ya terminaste Pues ya terminaste Ajá Y luego de ahí Le echamos así ¿Y ese para qué es? Este es para terminar el maquillaje ¡Ay! Sorry, 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 sorry Y le echamos vintecito así Ah, la pestaña se me pegó Con ustedes, la virola Ahí está ya Yo digo que ya acabamos ¿Ya? El resultado Aquí lo pueden ver, chicas My beauties Este es el resultado que tenemos Ok, sé sincero Yo no me he visto ¿Tú qué calificación te das? ¿Yo? Sinceramente Dependiendo, mira Ok Si yo conocí a una muchacha Y la miro No vamos Yo viví en Sinaloa Y si vamos a hablar de guamuches Si a mí Yo miro a una muchacha En la comezón Yo digo Oh, está bien Está bien Está bien, ok De la comezón Pues más o menos así Oye, que me dejaste Como de la comezón Espérame, espérame, espérame Te estoy diciendo Si es de la comezón Ok, está bien Bueno, en Tijuana Si yo te miro por ahí Es que en Tijuana No conozco muchos lugares No mucho El único lugar que Que conozco Pero nunca lo he Lo he Lo he Consiste He ido a ese lugar Que me llevan mucho A la comezón Cuando me llevan mucho La comezón puede que Maybe sí, maybe no Porque creo que van Dos tipos Pero para ser mi primera vez Creo que un Siete Siete y medio Yo creo Un siete Siete y medio Un siete y medio Nomás le quitaríamos Este pequeño detallito Que tienes ahí Y ya No está tan mal Ha habido maquillajes Que supuestamente Muchachos dicen Oh, ya me sé maquillar Y son más feos que esto O sea que Para ser la primera vez Lo hice bien O sea ¿Puedo mirar? Sí Con confianza El Smokey Ay, como que Ay, sí, sí Te quedó Perro Ya te estoy diciendo Que Lo que viene Es decir Yo ahorita Les vengo manejando El contour Y el smokey El contour Yo creo que yo te doy Ni al uno llega Así es como que Ustedes ¿Qué dicen? Yo pienso que Ni siquiera llega al uno Vean Vean La pestaña Está como a medio Párpado Amor Hay personas Que se la ponen así No quiero decir nombres Pero hay personas Que las he visto Yo no sé quién Se las pone así Pero mira Está medio párpado La pestaña O sea Me sorprendió Que la pusieras Tan rápido Pues cómo no Si la puso a medio párpado Y luego ni siquiera Por bien los ojos Vean, vean Luego el delineado ¿Quién te dijo Que el delineado Va para abajo? Es que ese Me falló ahí Pero checa el otro lado ¿Qué calificación le dan? ¿Cómo estuvo el maquillaje? El número El número que pueden El número que pueden llamarme es 0800 No pegues Si me llevan cuenta atrás Marcan el número 0800 Taxista caliente No Con la huele Que hay algo más Déjamelo Pues chicas Este fue el resultado De Que el señor Me maquillara La neta La neta Yo no sé ni cómo Me voy a quitar Todas estas plazas De maquillaje Así que chicas Si les gustó Este video Las invito A que le den Muchos likes Si ustedes Le dan muchos likes Quiere decir que Le voy a Comparlo todo Si eso es cierto Y además Voy a seguir haciendo videos con él Pero pues si yo no miro comentarios Si yo no miro likes Pues él ya no va a querer estar aquí conmigo Porque pues no es como Y dejé de ver el partido de cholos Por estar aquí grabando este video O sea que Tiene que haber muchos likes Porque si no Ay bueno es para nada de cholos Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho En pantalla les va a estar apareciendo Un botoncito rojo Que dice suscribirse Nada más le dan click Y ya van a pertenecer A esta familia Además Si aún no me siguen En mis redes sociales También se las dejo aquí En pantalla Todos los links Van a estar apareciendo También en cajita de información Yo desde aquí Les mando Un beso A todas ustedes Y nos vemos En el siguiente video A la vista baby Bye Ay amor Vamos a quitar esto Pues como te quedas Todos los maquillitos No tengo toallitas ¿Y por qué no pensaste eso antes? ¿Con crema? Ah sí Con crema Así lo hace la Gabi La Gabi se quitaba el listo con crema Ajá Y con papel Al modo pobre Al modo pobre Pues no había más No hombre ¿Por qué no? Porque no 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 Pues ir Pues ir Y después andas ahí llorando Dame un beso Mira ¿Para qué haces más difícil? Nomás dame un beso Y ya No 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 Mira Mira Después vas a Nomás uno No No ¿Para qué no?